Saludos, soy la doctora Carmen Buczó, Catedrática Auxiliar de la Escuela de Medicina Dental. Quiero invitarles a que participen del 33º Foro Anual de Investigación y Educación del Recinto de Ciencias Médicas, a celebrarse del 13 al 15 de marzo en el Recinto de Ciencias Médicas. Además, quisiera que compartan conmigo en la sesión oral del jueves 14 de marzo a las 2 y 45 donde estaré presentando los hallazgos preliminares del estudio de investigación que estamos llevando a cabo sobre los defectos orofaciales en niños puertorriqueños. El labio fisurado y paladar hendido es conocido comúnmente como labio leporino. Es uno de los primeros 10 defectos congénitos en niños puertorriqueños. Este estudio de investigación es sobre los factores genéticos y exposiciones en la madre relacionadas con el desarrollo de esta condición en niños puertorriqueños. Le invitamos a que visiten nuestra página sobre este estudio de investigación en Facebook FaceJeans o nos sigan en Twitter en FaceJeansPR. También puede llamarnos al 787-620-5729. Le exhortamos a que participen del Foro Anual de Investigación del 2013 y nos visiten la página del Foro Anual. Gracias.